¿Cómo mueve el guacahuaca? Tengo sangre colombiana, mis abuelitos son colombianos, así que soy mitad venezolana, mitad colombiana. Pero bueno, iniciamos hablando de las condiciones del tiempo, porque sí, el Pacífico continuará recibiendo fuertes precipitaciones. ¿Qué van a ser? Desfiles de sistemas que van a continuar impactando la costa de California. Vemos el primer sistema se impactando durante esta hora, el segundo viene en camino a partir de esta noche, mañana, y el tercero también a mediados de semana, así que hay que prepararnos para fuertes vientos de más de 50 millas por hora, aviso de inundaciones, aviso por tormenta invernal en el área de las montañas, entre 3 a 5 pulgadas, se esperan para las próximas 24 horas. Desde Reading hacia Los Ángeles, esas fuertes precipitaciones continuarán trayendo alto riesgo de inundaciones, también nevadas intensas de más de 6 pies en el área de la Sierra Nevada. Cabe mencionar que deslaves, nevadas, fuertes vientos e inundaciones van a continuar siendo el mayor riesgo tras el paso de estos sistemas ríos atmosféricos. Cortes de electricidad, se reportan 114 mil hogares en California sin luz debido a esos fuertes vientos. Desafortunadamente no es hasta el fin de semana cuando veremos un alivio de esas precipitaciones. En cuanto a nivel nacional, estamos viendo condiciones muy tranquilas, sin embargo, estamos viendo tiempo invernal desde Montana, Idaho, Colorado, y hacia partes de California, hacia Texas, condiciones secas, igual que en la Florida. Desde Virginia hacia Philadelphia, estamos viendo una mezcla invernal, temperaturas en los 40 grados para Nueva York, al igual que en Chicago. Para la Florida, temperaturas cálidas, pero observen esas cámaras en vivo desde la costa este del país, Miami, abundante sol, Philadelphia, Georgia y las Carolinas, para ustedes las condiciones del tiempo van a ir mejorándose, porque toda esa nubosidad se aleja a medida que ese sistema frontal se va hacia el Atlántico, temperaturas por encima del promedio para mediados de semana, y eso indica que tendremos temperaturas bastante cálidas para localidades como Houston, donde pudieran estar en los 80 grados a partir de mañana. Saquen la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes. Gracias, Colombo Venezolana. ¡Hola!